Érase una vez que había una niña llamada Heidi. Ya que ella había perdido a sus padres, su tía estaba a cargo de cuidarla. Un día, ella llevó a Heidi a la pequeña choza de su abuelo en las montañas. El abuelo Alm era un viejo gruñón que vivía en una pequeña cabaña en los Alpes. Esa fue la primera vez que Heidi vio a su abuelo. La tía le dijo al abuelo que había encontrado un trabajo en otra ciudad, así que dejó a Heidi con su abuelo y regresó a la ciudad. El abuelo Alm, que estaba acostumbrado a vivir una vida solitaria, lejos de la gente, estaba en realidad contento de que su nieta estuviera allí, pero no lo mostraba ante Heidi. El viejo preparó una agradable y acogedora cama en el ático. Heidi amó a su abuelo de inmediato y muchos momentos felices estaban por comenzar para ella en las montañas. Cuando despertó por la mañana, conoció al gran perro de su abuelo, Joseph. Heidi amaba a Joseph. Entonces, un día, mientras iba de excursión en las colinas, conoció a Pedro el pastor, quien cuidaba a sus cabras al pastar en los prados. No te había visto antes por aquí. Sí, recién llegué. Voy a vivir aquí con mi abuelo de ahora en adelante. En los próximos días, Pedro llevaba a Heidi junto con él para cuidar a sus cabras pastando en los prados. Empezaron a escalar juntos por las montañas. Todo era tan nuevo y emocionante para Heidi. Ella aprendió mucho de Pedro acerca de cómo ser un pastor. A pesar de que no lo mostraba mucho, el abuelo Alm amaba mucho a Heidi. Corriendo y divirtiéndose en los campos durante todo el día, Heidi era muy feliz, pero también nunca olvidaba ayudarle a su abuelo con el trabajo en casa. Y uno de sus quehaceres favoritos era hornear pan en el horno de leña de su abuelo. Solía llevar el pan recién hecho a la abuela de Pedro. Y la abuela de Pedro le daba leche de cabra fresca a cambio. Un día el verano había terminado y comenzaba el invierno cuando Pedro comenzó a ir a la escuela. Heidi se quedó sola y se aburrió. Ella estaba muy molesta por no tener la edad para poder ir a la escuela como Pedro. Un día, la tía de Heidi volvió para llevar a Heidi a la ciudad. Ella iba a recibir educación en el hogar y trabajo. El abuelo Alm estaba muy molesto al principio y no lo aceptó. Pero al pensarlo, se dio cuenta de que lo mejor para Heidi sería ir a la ciudad para aprender a leer y escribir. ¡Pero no quiero irme de aquí! ¡Amo a mi abuelito! Dijo Heidi. Pero su tía la convenció al prometerle que estaría de vuelta en las montañas después de un corto tiempo. Heidi y su tía llegaron a una gran mansión después de un largo viaje en tren. ¡Guau! ¡Qué casa tan grande! ¿Voy a quedarme aquí? Heidi conoció a Clara, la niña de la casa. Clara no podía caminar debido a un accidente que tuvo de pequeña. Su tía en realidad llevaba a Heidi a esta casa para acompañar a Clara. Clara y Heidi se llevaban muy bien y se hicieron las mejores amigas. Sin saber mucho acerca de la vida urbana, Heidi hacía reír a Clara con sus torpes errores. La abuela de Clara era una señora muy dura y estricta. ¡Levántate, niña floja! ¡Es hora de estudiar! ¡Aún tienes mucho que aprender! La abuela de Clara trataba de enseñarle a Heidi muchas cosas, desde cómo sentarse y pararse correctamente, hasta cómo usar un tenedor y cuchillo en la mesa. Y Heidi inclusive se vestía como quienes viven en la ciudad, pero ella no se sentía muy cómoda en estos vestidos. Clara también le ayudó a Heidi a aprender a leer y escribir. A Heidi le gustaba estar allí con Clara, pero extrañaba mucho las montañas y a su abuelo. Heidi no podía siquiera comer por su tristeza, su corazón estaba lleno de anhelo. El padre y la abuela de Clara notaron la tristeza de Heidi y después de un tiempo decidieron enviarla junto a su abuelo. Pero Clara estaba muy triste ya que Heidi se iba. El verdaderamente querer a alguien significa desearles felicidad sin condiciones, dijo la abuela. Por fin llegó el momento de decir adiós. Mientras que Heidi se iba, su tía le dijo que Clara iba a venir a visitarla en las montañas el próximo año. Heidi estaba tan feliz de estar de vuelta en la montaña que primero se detuvo en casa de Pedro en camino a su casa para darle el pan que Clara había enviado a la abuela de Pedro, dejando su lujoso vestido de un lado. Se fue corriendo a casa y abrazó a su abuelo tan fuerte como pudo. Nuevamente estaban felices. Un tiempo después, Heidi se sentía en las nubes llena de alegría debido a la carta que recibió, diciendo que Clara iba a visitarla muy pronto. Ya en los Alpes, a Clara le agradaba mucho Pedro, pero Pedro estaba un poco indeciso. Porque tenía miedo de que Heidi regresara a la ciudad con Clara. Clara, Pedro y Heidi tuvieron el mejor momento de sus vidas en las colinas. El aire fresco de la montaña y los alimentos naturales eran muy buenos para Clara. Pero Pedro empezó a ponerse muy celoso de Heidi debido a su cercana amistad con Clara. A Pedro tampoco le gustaba cargar a Clara en su silla de ruedas y empujarla a distintos lugares. Un día, él empujó la silla de ruedas de Clara por un precipicio. Pensó que esto resolvería todo. Sin su silla de ruedas y con el aire fresco de la montaña, Clara se hizo mucho más fuerte. Ella incluso comenzó a caminar lentamente con la ayuda de Heidi. Después de un tiempo, comenzó a ver pasos sin la ayuda de nadie. Un día, el padre y la abuela de Clara vinieron a visitarla y cuando vieron a Clara caminar, no podían creer lo que veían. Le dieron las gracias al abuelo Alm y a Heidi. En ese momento, Pedro estaba arrepentido por lo que había hecho. Confesó que tiró la silla de ruedas de Clara por el precipicio. Pido disculpas a todos ustedes. Lo que hice fue tan malo. Te perdonamos, ¿cierto, Clara? A pesar de que lo que hiciste estuvo mal, todos estamos felices. Todos se rieron de alegría. Clara y su familia prometieron regresar el próximo verano. Y todos vivieron felices para siempre. En un día soleado, Alicia y su hermana salieron a dar un paseo por los campos. Su hermana leía un libro mientras que Alicia estaba muy aburrida. Justo cuando pensaba en qué hacer para divertirse, un conejito blanco pasó frente a ella. El conejito hablaba consigo mismo. Alicia se sorprendió porque nunca había visto a un conejo hablar. El conejo sacó un reloj de bolsillo y dijo... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Voy a llegar muy tarde! Dijo a toda prisa. Alicia estaba muy impresionada con lo que vio y curiosa de ver lo que pasaba. Se fue tras el conejo. El conejo entró por un agujero en el tronco de un árbol y Alicia lo siguió por el mismo agujero. De repente se encontró cayendo en un pozo. El pozo era muy profundo y Alicia siguió cayendo lentamente. Mientras descendía, la niña vio imágenes, pequeños armarios y estanterías. Alicia sentía como si estuviera dando vueltas al mundo y finalmente cayó sobre una superficie blanda. Había un largo pasillo frente a ella. Alicia se levantó y comenzó a caminar. Vio muchas puertas cerradas a lo largo del pasillo y el conejo desapareció. Alicia temía el no ser capaz de salir de allí. Pero justo en ese momento, vio a su lado una pequeña llave de oro en una mesa pequeña de tres patas. Ella tomó la llave y trató de abrir todas las puertas cerradas, pero la llave era muy pequeña. Tristemente mirando a su alrededor, Alicia vio que había otra pequeña puerta detrás de la cortina. Al poner la llave en la cerradura, la puerta se abrió inmediatamente. Alicia se alegró cuando se abrió la puerta. Detrás de la puerta había un jardín muy bonito. Pero debido a que no cabía por la puerta, Alicia no podía salir. Cuando regresó a la mesa en el interior, vio una botella con una etiqueta que decía BÉBEME. Alicia tomó la botella y empezó a beber. Mientras bebía la poción, ella comenzó a encogerse. Al empequeñecerse, ella pensó que podía caber a través de la puerta. Sin embargo, cuando quiso tomar la llave, se dio cuenta de que era demasiado pequeña para alcanzar la mesa. Ella empezó a llorar. En ese momento, vio un pastel en el suelo. El pastel tenía una etiqueta que decía CÓMEME. Con curiosidad, Alicia tomó un bocado del pastel. En ese momento, comenzó a crecer de nuevo. Ahora podía tomar la llave, pero era demasiado grande para pasar por la puerta. Alicia estaba muy cansada. Sin esperanzas, comenzó a llorar de nuevo. Sus lágrimas corrían de sus ojos y comenzaron a formar un gran charco que se extendió hasta el final del pasillo. De pronto, el conejo blanco pasó a toda prisa. Alicia lo llamó. Señor, señor, por favor, espere un minuto. ¡Ayúdeme! El conejo corrió rápidamente sin mirar siquiera a Alicia, pero mientras corría, dejó caer unos guantes y un abanico de la mano. Alicia tomó sus cosas del suelo y cuando empezó a abanicarse, comenzó a encogerse de nuevo. Y en ese preciso momento, se resbaló y cayó en el charco. Alicia y un montón de diferentes animales que nadaban en el agua comenzaron a desplazarse hacia la orilla. Al llegar a la orilla, estaban todos mojados y Alicia vio al conejito de nuevo. Esta vez, el conejo pensó que ella era su criada y le pidió traer sus guantes y abanico de mano de su casa. Alicia fue a la casa del conejo en el bosque. Cuando ella entró, inmediatamente encontró sus guantes y abanico de mano, pero allí mismo vio otra botella sobre la mesa. Ella tomó la botella y pensó, si bebo esto, tal vez pueda volver a mi tamaño normal. Tomó la botella y bebió toda la poción. Pero ella creció tanto que ni siquiera podía moverse en la casa. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a salir de aquí? Mientras tanto, el conejo esperaba con impaciencia a Alicia. Asustados por el tamaño de Alicia, los animales comenzaron a tirar piedras hacia la casa, rompiendo las ventanas. Las piedras que caían junto a Alicia empezaron a convertirse en pequeños pasteles. Cuando Alicia se comió estos pasteles, ella comenzó a encogerse de nuevo y logró salir de la casa. Pero esta vez, lamentablemente, se hizo muy pequeña. La pobre Alicia era tan pequeña que se perdió entre los pequeños arbustos del bosque. Empezó a pensar qué podía hacer para volver a su tamaño normal. En ese momento, vio a un perrito a lo lejos. Cuando llamó al cachorro para acariciarlo, se dio cuenta de lo verdaderamente pequeña que era junto al perro. Casi fue aplastada por las patas del perro. Cuando ella corría, tropezó con un hongo. Había una oruga azul en el hongo. Ella le preguntó a la oruga qué podía hacer para volver a su tamaño normal. La oruga le contestó con mucha sabiduría. Un lado del hongo sobre el cual estoy te hará crecer. Y el otro te hará encoger. Alicia tomó un pequeño pedazo del hongo y lo puso en su boca. Justo en ese momento se había vuelto tan grande que ni siquiera podía ver sus pies. Para nuevamente encoger a su tamaño normal, esta vez tomó un pedazo del otro lado. Comiendo distintas cantidades de ambos lados del hongo, pudo volver a su tamaño normal. Tomó dos pedazos de cada lado y las guardó en su mano. Mientras caminaba, se encontró con una casa pequeña. Pero para poder entrar, tuvo que encoger una vez más. Al comer los pedazos de hongo empezó a encoger de nuevo. Cuando entró a la casa, Alicia se encontró en una cocina. Justo en medio de la cocina, había una duquesa de pie con un bebé en sus brazos. Y en el suelo, un gato gordo miraba a Alicia sonriendo. Fue la primera vez que Alicia vio a un gato sonriente. Así que le preguntó con curiosidad. ¿Por qué es que su gato sonríe de esa manera? Porque este es un gato de Cheshire. Dijo la duquesa. Al mismo tiempo, el gato se hizo invisible y el bebé en brazos de la duquesa se puso a llorar. La duquesa le pasó el bebé a Alicia. Tú calma al bebé y detén su llanto. Yo voy a ir a jugar croquet con la reina. Alicia tomó al bebé y comenzó a mecerlo. De repente, el gato de Cheshire apareció de nuevo sonriendo y habló con Alicia. Es necesario que encuentres al sombrerero y a la liebre de marzo. Pero ten cuidado, porque ambos están locos. ¡Ja, ja! Justo después de hablar, el gato desapareció de nuevo. Alicia le gritó con rabia al gato. ¡Deja de desaparecer y reaparecer! ¡Me estás asustando! El gato apareció una vez más muy sonriente. Ok, entonces desapareceré lentamente. Comenzando con su cola, el gato de Cheshire empezó a desaparecer de nuevo, hasta que solo permaneció su rostro. Alicia salió de la casa y en poco tiempo se encontró con la casa de la liebre de marzo. La liebre de marzo tomaba el té con el sombrerero debajo de un árbol. La liebre de marzo se puso un poco de paja entre sus orejas. Alicia no comprendía por qué se ponía paja entre las orejas. Y el sombrerero tenía un sombrero en la cabeza. El ratón junto a ellos descansaba su cabeza sobre la mesa durmiendo. Y ambos tenían sus brazos sobre el ratón, usándolo como una almohada. Cuando vieron que Alicia se acercaba, la rechazaron, diciéndole que no había espacio en la mesa. No, hay mucho espacio, dijo Alicia. El sombrerero le preguntó a Alicia. ¿Por qué crees que el cuervo se ve como un escritorio? ¿Por qué crees tú? No lo sé. Alicia rápidamente se cansó de los chistes tontos y groseros del sombrerero y la liebre de marzo. Ella dijo, esta ha sido la reunión más tonta en la que he estado, y se fue. Alicia vio una puerta en el tronco de un árbol. Cuando entró, se encontró con una llave de oro. La llave de oro abrió la puerta hacia un hermoso jardín. Al entrar en el jardín, Alicia estaba muy sorprendida. Los jardineros de la reina de corazones estaban pintando todas las rosas blancas de color rojo. Y todos los hombres parecían cartas de juego. Ella preguntó. Tengo curiosidad. ¿Por qué están pintando todas las rosas blancas de color rojo? Y el jardinero respondió. La reina quería rosas rojas. Pero accidentalmente plantamos rosas blancas. Si la reina se entera, nos cortaría la cabeza. Justo en ese momento, la reina de corazones llegó al jardín. Los soldados junto a ella estaban alineados como un juego de cartas. La reina de corazones invitó a esta extraña chica que veía por primera vez a jugar croquet. Alicia nunca había visto un campo de croquet como este. Los erizos eran pelotas y los flamencos eran los masos de croquet. En el transcurso del juego, los jugadores comenzaron a pelear, tirándose erizos el uno al otro. La reina estaba muy molesta con esta situación. De repente plantó su pie en el suelo y gritó con rabia. ¡Corten las cabezas de todos los jugadores que peleen! La reina de corazones estaba tan enfadada que canceló el partido de croquet y de repente se escuchó una gran voz. ¡El juicio ha comenzado! Todos comenzaron a correr hacia la cancha. Enjuiciaban a la jota de corazones que supuestamente había robado un pastel de la cocina de la reina. La reina no pudo atrapar a la jota de corazones durante el incidente, por lo que no pudo castigarlo. La jota de corazones estaba encarcelado durante su juicio. El conejo blanco comenzó a leer el pergamino que sostenía. ¡En un hermoso día de verano, nuestra reina de corazones había horneado deliciosos pasteles! ¡Y la jota de corazones se los robó! El rey gritó desde su asiento. ¡Llamen al primer testigo! El primer testigo fue el sombrerero. Cuando el sombrerero comenzó a hablar sobre el podio delante del rey, Alicia de pronto comenzó a crecer. El conejo blanco anunció que era momento de que Alicia pasara por el podio de los testigos. Al oír que llamaban su nombre, Alicia se levantó inmediatamente, olvidando lo grande que había crecido. Su vestido estaba enredado en la banca del jurado y accidentalmente tumbó la banca, haciendo que todos los miembros del jurado cayeran al suelo. La reina le pidió a Alicia que contara todo lo que sabía. ¡No sé nada! Respondió Alicia. La reina gritó con furia. ¿No sabes? ¡Córtenle la cabeza! Y Alicia respondió valientemente. ¡No me importan tus órdenes! ¡Tú no eres mi reina y no puedes hacerme nada! Tan pronto como Alicia dijo esas palabras, el rey, la reina y todas las cartas de juego comenzaron a volar hacia Alicia. Gritando con fuerza, Alicia trataba de capturarlas. Todo el revuelo se convirtió en un gran torbellino de cartas alrededor de Alicia, creando una corriente que la lanzó hacia arriba y finalmente, con hojas volando a su alrededor, cayó en el campo nuevamente. Su hermana la llamó. ¡Alicia! ¡Ya es hora de despertar! Cuando Alicia se despertó, se dio cuenta de que todo había sido un sueño. ¡Oh, guau! Todo fue un sueño, pero ¡qué sueño tan increíble! Oye, hermana, déjame contarte sobre mi sueño. ¿Sabes que había un conejo blanco? ¿Sabes que había un conejo blanco 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 bl